hola bienvenidos a este nuevo episodio de virtualizador y como veis al final bueno pues quién ha ganado ha sido como se llama esto bienware player porque digo que ha ganado bienware player pues porque al final es el que más reproducciones ha tenido el que más me gustas ha tenido bueno pues vamos a realizar la instalación en bienware player vamos a ver si puedo adaptar la imagen solo un pequeño ajuste vale creo que ahora se ve mejor voy a hacer también el mismo ajuste en el otro lado vale no os preocupéis windows capture fuera añadir perfecto y sin más bueno pues creo que el otro día dejamos creada la máquina virtual así que vamos a hacer lo mismo creamos una nueva máquina virtual vale ya instalaremos el sistema operativo más tarde quiero un fedora de 64 bits y quiero que se llame jugo la máquina virtual de hugo bien tamaño en disco 11 con 9 bien pues ya lo tenemos customizar hardware no quiero sonido no quiero impresora no necesito usb 2 gigas de ram un procesador tal cual y finalizar bien ahí tenemos nuestra máquina virtual le vamos a decir que use una imagen vaya donde está aquí está fedora server porque fedora server net instal bueno pues primero porque me lo va a instalar directamente de los repositorios de internet actualizados y segundo porque es más un servidor de una workstation a pesar de que vayamos a instalar la parte gráfica vale luego veréis que es totalmente innecesaria bueno pues arrancamos la máquina virtual bien funciona en modo ventana se redimensiona el solito bien tenemos un menú que nos dice qué es lo que queremos hacer bueno pues como esta imagen ya la tengo comprobada pues le damos a instalar me voy a hacer una pequeña transición aquí para ser un poquito más pequeño ahí lo tenéis vale estoy por escritorio remoto a una a una máquina que tengo que tengo preparada para ello ya la conocéis es el el q 9400 y esto es fedora arrancando qué tiempos aquellos donde con esto de aquí abajo hacíamos prácticamente todo bueno nos dice que el sel está disponible en tti 2 que tienen que tenemos unos los y unos registros en barra tmp está bien por si falla algo por si queremos analizar hardware por para lo que queramos que para lo que queramos hacer es que tengo la máquina ahí arriba vale no es porque esté mirando fuera de la cámara es que tengo la máquina un poquito escorado hacia la hacia hacia mi izquierda hacia vuestro de hacia vuestra derecha bueno pues esto es fedora vale que queremos hacer pues que queremos que idioma queremos utilizar durante el proceso de instalación yo actualmente yo actualmente en bueno ya desde hace varios años todo lo que instalo lo instalo en inglés porque me es mucho más fácil encontrar documentación es mucho más fácil de encontrar soporte así que tecleamos en eje aquí y vale y ya nos sale inglés pues en inglés un ético de states continuamos ahí de verdad la imagen podría estar un poquito más centrada vale aunque ampliéis vale no no va a redimensionar porque porque él el servidor x que ha levantado lo ha levantado en 800 x 600 en modo compatibilidad vale esto garantiza que el instalador se ejecutará en casi cualquier hardware bien lo primero pues vamos a cambiar el teclado este no lo quiero lo quito y que teclado voy a instalar vaya está está rápida la cosa vale ahí tenemos spanish y hecho vale installation source esto quiere decir que desde donde vamos a instalar pues desde el mirror más cercano esto ya lo decide él vale el particionado esto es bastante bastante importante vale ya si queréis me meto explico explico cómo particionar explicó cómo sería una buena un buen esquema y cómo particiono yo normalmente cuando hago estas cositas así que bueno qué es lo primero pues tenemos un solo disco y lo tenemos marcado con lo cual todo lo que lo que haremos se hará aquí vale automático custom o avances custom bueno pues yo de momento lo dejo en automático porque es un disco pequeño mucho no se va a equivocar en caso de que tuviera que tuviera que tuviera un sistema operativo dice quiero hacer espacio adicional disponible bueno pues marcaríamos esto vale y cifrar pues si queremos cifrar o no queremos cifrar lo que queráis bien language support el soporte de idiomas yo lo voy a dejar en inglés podéis poner el que el que el que más rabiosa os dé vale software aquí es donde elegimos los paquetes y bueno ya que vamos a trabajar con una máquina virtual pues vamos a trabajar con algo bonito y a mí cade me parece muy bonito que voy a necesitar pues probablemente voy a necesitar un firefox voy a necesitar las herramientas administrativas y cade office por poner tres paquetes aquí podéis ver que hay muchas muchas más cosas vale gestión de contenedores gestión como como git cvs de para desarrollo eclipse servidores varios libreoffice vale tenéis un montón de opciones yo lo que me voy a quedar es con esto y le voy a dar a donny configuramos la red y la red me dice que me levanta la ip 148 bien por mí perfecto vamos a ponerle un nombre obviamente si esto no lo dais de alta en vuestro host o en vuestro dns o en vuestro nis lo que uséis pues solamente servirá para tener en la máquina una etiqueta vale pues ya tenemos un hostname y donde vale como veis es una m una versión de la emil de rango servidor vale y ahora qué es lo que vamos a hacer porque la fecha y la hora está correcta vale el ente el ntp también está correcto podemos añadir otros ntp es claro pero nos quedamos con eso contraseña de root esta es muy importante bueno permitir root ssh sin password no ni de coña bloquear la cuenta de root no no lo vamos a bloquear por qué porque me quiero meter luego vale y vamos a crear un usuario bien pues el usuario va a ser el yo virtualizador de toda la vida lo queremos hacer administrador esto que es lo que va a hacer pues nos va a añadir el usuario al grupo web y que es el grupo web pues es el grupo habilitado para ejecutar comandos sudo bien si queremos tocar algo más bien ahí como veréis el grupo web vale mi home si queremos mandar a otro sitio y finalizar como si fuera un videojuego hasta que no he limpiado todo lo de arriba y he creado un usuario de root no se me ha habilitado el botón de iniciar instalación así que iniciamos instalación y ahí lo dejamos un ratito y ahí lo dejamos un ratito y ahí lo dejamos un ratito ahora aún Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos 20 minutos y vamos a reiniciar. Bueno, ha dado tiempo, ¿no? Y aquí no habéis notado los 20 minutos. No, claro, lo he acelerado bastante en posproducción. Bien. Pues ya ha arrancado. Vamos a hacer una transición. Ah, no. Estoy en pequeñito. Mira qué bien. Como veis, el servidor X ha levantado bastante más grande. Y... ¿Podría hacer esto? Parece ser que sí he podido, ¿verdad? Vamos a darle tiempo que levante. Que X, Windows siempre es pesado y KDE más. Bien, como veis, es en grande. Lo podemos hacer más grande. Se redimensiona solo. Quiere decir esto, que no necesitamos tener las tools instaladas. Pues no, no necesitamos tener las tools instaladas. Vale, lo podemos reducir. Nos lo podemos quedar en pequeñito. Bueno, pues, creo que eso es todo, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues nos queda... Bueno, ¿y qué aplicativos vamos a instalar? Pues desde aquí. Desde este mismo panel. Vamos a instalar... Vaya, ahí está, votando, votando, votando. Qué bonito es. Vamos a instalar un par de paquetes. El primero... Va a ser el paquete... Del... Lo diré. El paquete del navegador. ¿Vale? ¿Cuál es el paquete del navegador? Pues Brave. ¿Y por qué Brave? Bueno, pues porque me gusta y es lo que tengo ya en el Lenovo pequeñito. Así que vamos a trabajar con lo mismo. Solo una cosita. Habíamos creado la máquina con un disco pequeñito. Como veis, no tenemos máquina para tirar muchos cohetes, ¿vale? Hay 4 GB disponibles de disco. ¿Esto es ampliable? ¿Es solucionable? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Esto es suficiente. Más que de sobra. Así que, bueno, pues... Vamos a coger el artículo de creando un sitio con Hugo. ¿Vale? Y vamos a ejecutar sus cositas. No, no quiero en Hable Windows Feature. No. Vale. Quiero el config manager. Bien. ¿Qué es config manager? Config manager me va a permitir añadir un repositorio en línea. Bueno. Quiero ejecutarlo como root. Por eso lo digo que sudo. Y sí, estoy sudando un poquito. Bien. Ya hemos agregado el repositorio. Ahora hay que importar las claves. Bien. La primera. También vamos a instalar el paquete de Visual Studio Code. Podéis utilizar el que queráis. Yo estoy intentando hacerme a este. Así que voy a instalar Code. Y como Code no tiene un repositorio, vamos a trucarlo. Vale. Pues sudo sh-c, eco-c, code, name, visual, studio, code. Vale. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Descargarnos una clave. Insertarla dentro de un fichero junto con la URL y un par de cositas más. Y lo guardamos dentro de etc barra y un reposd barra vscode.repo. Vale. Como veréis, tengo un repositorio, el que se ha descargado el primer comando con el config manager. Y un repositorio, el vscode, que es el que hemos creado ahora a mano. Bien. Una vez hecho esto, checkupdate. No tiene que haber nada que actualizar. No tiene que haber nada que actualizar. Bien. Ya se han terminado de actualizar las cachés. Bueno, vamos a instalar git. Vamos a instalar Hugo. Vamos a instalar Code, que es el Visual Studio. Y el Brave Browser. Y además, una licencia, el Magnet Commander. ¿Por qué? Porque voy a trabajar mucho con ficheros, llevándolos de un lado para otro y tal. Y siempre me gusta tener un gestor de archivos. ¿Cómo se llamaban estos? Voy a buscarlo. Vale. Gestor de archivos ortodoxo. Vale. ¿Por qué? Porque es un gestor de doble panel. Bueno. Como veis, se está instalando git. Los. Sus dependencias. Brave Browser. Alguna librería. Un gestor de Perl. Midnight Commander. Hugo. Y Visual Studio. Bien, pues ya está. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues, no sé. ¿Qué puede apeteceros? Crear un... Vamos a comprobar que están instaladas las aplicaciones. La primera dentro del navegador. Sistema, navegador, internet. Aquí está. Ahí tengo Brave. Ahí tengo Firefox. Suficiente. Dos navegadores por el precio de uno. Y vamos a ver. Estará en... Ah, perdón. En Office. Porque también lo utilizaremos. Posiblemente lo utilizaremos. Caligra. Vale. Sirve también como editor de MacTown. No es óptimo, pero... Es... Está... Es aceptable. Y en desarrollo... Debería estar Visual Studio Code. Aquí está. Visual Studio Code. Vale. Como es una aplicación... Muy... 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 Muy cargada. Basada en... En el navegador. Pues ahí... Pues tarda un poquito en... En arrancar. Ya está. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues... Bueno, pues una vez llegados hasta aquí. Hasta este punto. Tenemos ya los navegadores. Tenemos el... Nuestro editor. Y ya nos queda... Empezar a trastear con Hugo. Ah. Mmm... Bien. Ahí tenéis. Hugo Static Site Generator. Versión 0.69.0. Perfecta. Y vamos a trabajar con esa versión. Así que... Hasta la próxima. En la cual empezaremos... No, todavía quedan dos. Quedan dos capítulos sobre instalación de sistema operativo. A partir de ahí, si os queréis quedar con esta... Con este modelo. Nos vemos dentro de tres capítulos. Pues lo dicho. Hasta dentro de... Tres capítulos. En los cuales empezaremos a trabajar con esto. Con Hugo. Primero habrá que instalar... Alguna otra versión de la máquina virtual. O incluso una máquina física. Y... Bueno. Pues... Sin más. Hasta el próximo vídeo. Bien. 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 Bien.